Durante el fin de semana, el alcalde Juan Pallafil junto a funcionarios encargados de ayuda social se dirigieron a los sectores de Isla Guapi, Piedra Alta, para realizar la entrega de ayuda a las familias que lo han solicitado, ingresando una solicitud al municipio y posterior visita de un asistente social. La ayuda consistió en colchones, veladores, frazadas y camas que de alguna manera ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias. Una de las beneficiadas, la señora Lidia Lipín Loncón, se mostró feliz por la ayuda recibida y agradeció al señor alcalde por escuchar sus peticiones. Hoy por el momento es una alegría grande para mí porque nunca no he encontrado esto de ayuda. La primera que he encontrado hoy día, pero no me hizo ni siquiera. Gracias a mi Diosito que me ayudó. Siempre he hablado con mi alcalde, me decía que necesitaba esto. Estoy esperando nomás porque me ayuda. Solamente Dios no me lo pido, porque es el encargo de todo. Me hace falta mucho por mis dos niñitos que tengo. Por eso ando pidiendo al alcalde, estoy hablando, que me ayudara con los dos niños que tengo. Juan Ángel Huentén, de la comunidad Antonio Yanquín, agradeció la visita del alcalde y manifestó estar feliz por la ayuda recibida. Evelin Alonso Pinilla, encargada de ayuda social de la comuna, señaló que las familias llevaban mucho tiempo esperando la respuesta a sus solicitudes y que estas ayudas son entregadas a familias de escasos recursos. Es por ello que, acompañada del señor alcalde, decidieron comenzar con la entrega de esta ayuda. En esta oportunidad hemos asistido con nuestro alcalde, Juan Pellafil, llegando a los lugares que la gente está dispando hace mucho tiempo su ayuda, muy necesaria, la cual consiste en un colchón, un velador, un juego de frazadas y una camita. Las personas que han solicitado esta ayuda en la municipalidad y a nuestro alcalde también son personas de escasos recursos, donde muchas veces no les alcanza para tener lo necesario para su hogar y que tan importante como las camas. Imagínate un colchón, de repente están ocupando dos personas en una misma pieza, en un mismo colchón, provocando hacinamiento, lo cual no nos parece y como municipalidad, y lo que nuestro alcalde también busca es que todos tengamos una mejor estabilidad de vida. Entonces, por eso mismo tratamos de acudir y ayudar a la gente en lo primordial para su vida. Sin duda, visitas importantes que realizó el señor alcalde, entregando ayudas sociales a la gente más necesitada de nuestra comuna de Saavedra.